Claramente la evaluación está alta. Sí. Y usted, yo creo que debe ser consciente del tema de la evaluación. Supongo que necesita esa plata grande para poder abrir esos otros dos locales, porque si no, no lo va a poder hacer. Pero es que el inversionista no hace pan para comer pan. Hombre, Jaime, yo sí estoy como entusiasmado con el rollo. Es que el problema es que las compañías valen lo que valen hoy o lo que van a valer cuando tengan dos locales abiertos. Pero yo no te estoy proponiendo, o yo no les estoy proponiendo un negocio de valoración. Es un negocio de inversión y que ustedes nos acompañen a ir por un mercado potencial que hay. ¿Cómo no va a ser de valoración? Entonces, ¿para qué invertimos? No, ustedes... ¿Esto es una fundación? No. No, no, no. No, por eso. No estamos hablando de una fundación. No, valoración es valoración. O sea, eso no... Aquí venimos a poner 100 pesos para sacar mil. O sea, esto es cuestión de... Con ánimo de lucro y muy buen lucro.